El sistema educativo estatal a través de la coordinación educativa informa que la fecha límite para ingresar al programa escuela de calidad es el día viernes 23 del presente año. Por medio de la página en internet www.educacionbc.edu.mx, el coordinador educativo del sistema educativo estatal, Hoover Lara Lara, informó que el proceso de recepción de cédulas de inscripción para la PEC, denominado así, en su décima etapa, se encuentra en sus últimos días, por lo que invita a los directores de las escuelas a inscribirse en este programa.